Hola, mi nombre es Isabel Gil y soy la profesora de expresión gráfica de esta universidad, UDIMA. Continuamos con la unidad didáctica número 5, Objetos Complejos de AutoCAD 2020, y en este primer vídeo vamos a ver un ejemplo práctico de las polilíneas. ¿Qué son las polilíneas? Pues bien, las polilíneas no son más que la combinación de múltiples segmentos, que esos segmentos pueden ser o segmentos de línea o segmentos de curva, que están conectados formando un objeto único. ¿Qué características tienen estas polilíneas? Bueno, primeramente que es una entidad única, por lo tanto, si se trata de una entidad única, si por ejemplo hacemos un desfase, se hace el desfase de toda la entidad. Luego, ¿pueden ser abiertas o pueden ser cerradas? Por ejemplo, en este ejemplo que tenemos aquí, vemos muchas que son abiertas, todas estas líneas que tenemos aquí, y luego aquí tenemos algunas específicamente que son cerradas. Pues bien, cuando son cerradas, podemos nosotros calcular el área que encierra esa polilínea, así como su perímetro. Y luego, a la hora de editarla, se puede editar de forma total, o sea, puedo seleccionar toda la polilínea, o también puedo editar segmentos independientes de lo que es la polilínea. Este ejemplo que tenemos aquí, pues son unas curvas de nivel de una zona geográfica que han sido traídos con Google Air, de una zona seleccionada de Google Air, y a través del programa CAT Air, la hemos importado en AutoCAD. Bien, vamos entonces a continuación a ver un ejemplo práctico, y vamos a realizar esta pieza que tenemos aquí, la vamos a realizar con polilíneas. Entonces, como siempre, igual que en todos los demás ejercicios, primeramente tenemos que configurar nuestro espacio modelo, según lo vayamos a utilizar, y luego ver qué procedimiento vamos a llevar a cabo para hacer el ejercicio. Pues bien, podemos empezar por cualquier punto. Yo estratégicamente voy a comenzar por este punto, ya que aquí tengo una diagonal, y cuando llegue al punto anterior, sencillamente tendría que cerrar, no tengo que estar calculando distancias, así que voy a empezar por este punto. Son segmentos de polilínea, pues todos son segmentos rectos, rectos, hasta que llego aquí, que hay una curva, tendría que pasar a modo curva, pero vamos a ver que cuando pasamos a modo curva, de este segmento de curva solamente tengo lo que es el diámetro o el radio, y me va a medir el punto final. Entonces, como no voy a tener en ese momento el punto final, voy a tenerme que salir de la orden, marcar lo que es ese punto con mis líneas auxiliares, también lo podría haber hecho anteriormente, pero vamos a salirnos para que vean cómo se sale de la orden polilínea. Voy de nuevo a comenzar la polilínea cuando tenga lo que es ese segmento, y voy a seguir con mi polilínea hasta que llegue al punto final. Y luego vamos a unirlas, para que vean cómo se llega a la edición de la polilínea, y en este caso a unir, que es un comando muy útil, y que se utiliza mucho específicamente en las polilíneas. Por lo tanto, pues vamos a utilizar, pues por supuesto, todos los comandos de zoom y de mover, lo que es nuestro dibujo, vamos a utilizar la orden polilínea, vamos a utilizar el comando de medir, para después al final poder calcular lo que es el perímetro y el área. Tenemos que hacer nuestras capas, ¿qué capas vamos a hacer? Pues vamos a hacer una capa de líneas auxiliares, vamos a hacer la capa de polilínea, que no lo voy a poner grosor a esa capa, para que vean cómo podemos ponerle grosor directamente a lo que es la polilínea. Puedo tener mi capa de cotas, aunque no lo vayamos a utilizar ahora, y vamos entonces a ver a continuación cómo lo hacemos directamente en AutoCAD. Bien, pues ya tenemos aquí la imagen que vamos a hacer, ya he configurado mi espacio modelo, tengo configuradas mis capas, así que me voy a poner en la capa de auxiliares, y vamos a hacer unas líneas aquí, voy a poner el orto, vale, y a partir de ahí es donde voy a empezar. Me voy a polilínea, a la capa de polilínea, para ya empezar a hacer la polilínea. Así que polilínea, me voy a inicio, grupo dibujo, polilínea, y lo primero que me pide, pues precise punto inicial. Muy bien, punto inicial. Vale, entonces vamos a definir ahora los grosores, tres, vale, fíjense ahí en la ventana de comando, grosor, G, y me dice, grosor inicial, pues le voy a decir tres, grosor final, tres, o sea, fijarse cómo inclusive un segmento puede tener un grosor inicial y un grosor final. Nosotros aquí le vamos a poner a los dos el mismo, tres, vale, y tengo 30 unidades hacia abajo, y fíjense que el segmento que se está editando, también lo pone en gris, vale, o sea, lo pone atenuado con respecto al color, en este caso que tiene la capa. Aquí sí que tengo 40 hacia la derecha, luego aquí tengo 20 hacia arriba, en el eje Y positivo, luego tengo 30 en el X positivo, vuelvo a tener 20 en el Y negativo, 60 en la X positiva, luego tengo 80 en la Y positiva, vale, y es aquí donde le decía lo del arco, entonces vamos a verlo antes de salirnos, así que me voy a arco, A de arco, y ya me está diciendo cualquiera de las opciones que tengo ahí. ¿Qué es lo que yo tengo de ese arco? Pues bueno, solamente tengo el radio, vale, así que R de radio y mi radio es de 30, vale, pero, ¿qué me está pidiendo ahora? Pues me está pidiendo el punto final, vale, en este caso, y claro, yo no lo tengo, o el ángulo, y entonces no lo tengo, por lo tanto, voy a salir de la orden, escape, vale, se sale de lo que es la orden de arco, vale, y escape de nuevo, y ya tengo, ya me he salido totalmente de la orden de la polilínea. Bien, vamos entonces ahora con las líneas auxiliares, vamos a situar lo que es ese punto, así que voy a cambiar de capa, me voy a poner en la capa de auxiliares, y tenemos un desfase de esta línea de 70, 70, 70, vale, y luego hacia arriba, tenemos 60, menos esos 10 que tengo aquí, son 50, así que otra vez desfase, de 50, de esta línea, intro, vale, y volvemos a mi orden polilínea, vale, así que voy a la capa polilínea, polilínea, punto inicial, pues es este que tenemos aquí, y ahora le voy a decir que volvemos a la orden de arco, así que arco, el radio, que sería 30, y ahora ya punto final, si es esta intersección que tengo aquí, que no me la marca, así que la voy a buscar, intersección, vale, y ahora para poder continuar, tengo que volver, a la polilínea, a la orden de línea, que es N, por lo tanto, ahora tengo 30, en la I negativa, y ya, voy a quitar el orto, como me está molestando, y luego ya termino aquí, vale, he terminado la orden, intro, intro, vale, pues ya entonces tendría, lo que es mi, mi polilínea, vale, entonces fijarse ahora, si yo selecciono, este, esta parte de abajo, es una polilínea, vale, y esta parte de arriba, pues es otra polilínea, entonces mi objetivo es ahora, unir, esas polilíneas, pues bien, las líneas, estas auxiliares, ya me están molestando, así que voy a desactivar la capa, vale, y vamos a editar la polilínea, para poderlas unir, vamos a la opción de editar la polilínea, que está dentro de modificar, grupo modificar, editar polilínea, me dice, designo la polilínea, pues bien, vamos a designar, por ejemplo, la de abajo, y ahora me dice, que qué es lo que quiero hacer, con esa edición, pues bien, lo que quiero es juntar, así que juntar, designo la otra, me dice, eh, un objeto encontrado, vale, ya no quiero designar más, así que intro, y ya no quiero nada más, así que intro, y ahora cuando selecciono, fijarse que, todo, toda la polilínea, es un único objeto, o sea, que tenemos ahora mismo, una sola polilínea, específicamente en este objeto, vale, entonces decíamos que, cuando teníamos una polilínea cerrada, vale, podíamos nosotros determinar su área, vale, así que si nos vamos aquí, a la opción de medir, dentro de área, área, eh, lo que yo quiero es ver, el área de ese objeto, así que le voy a decir, o de objeto, me dice que designó objeto, designó mi polilínea, vale, y específicamente, fijaros, como ya me está diciendo, el área, y el perímetro, eh, de nuestra polilínea, bien, con esto terminamos, este ejemplo, eh, práctico de la polilínea, eh, y terminamos lo que es, este vídeo, eh, nos vemos en el próximo vídeo, que continuamos con esta unidad, donde veremos, eh, los bloques, adiós. nos vemos en el próximo vídeo, nos vemos en el próximo vídeo, el próximo vídeo,